Hola, mi nombre es Manuela Vázquez, soy ingeniera ambiental y hago parte del equipo de formación ambiental Palo de Lluvia del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. El día de hoy nos encontramos en una nueva sesión de arte y ecología en donde aprenderemos a construir trompos con sidis reciclados. El arco iris es un fenómeno natural que ha causado mucha curiosidad y misterio en los seres humanos. Alrededor del mundo existen muchas leyendas que le atribuyen diferentes significados y poderes, como por ejemplo que sirva de un puente para pasar a otras dimensiones, que sea también un augurio de buenos tiempos o como por ejemplo que al final del arco iris exista un duende custodiando una olla de oro. Los materiales que necesitaremos son silicona líquida o en barra, una tapita de gaseosa que puede ser plástica o metálica, una bolita de cristal y un cd para que invoquemos el poder del arco iris. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a untar silicona por el lado donde está la impresión del cd. La vamos a untar en todo alrededor de la abertura que hay en el centro y ahí vamos a ubicar nuestra bolita de cristal. Mientras se seca lo vamos a apoyar sobre una superficie y también vamos a aplicar silicona en la tapa de gaseosa que puede ser metálica o plástica. Esta tapa la vamos a ubicar en esta partecita de acá, vamos a darle unos minutos para que seque y luego podremos jugar con él. Cuando nuestros elementos están secos este es el resultado que tendremos finalmente. Espero que les haya gustado mucho esta actividad que realmente se hace en pasos muy fáciles y rápidos y que se dejen contagiar por la magia de los colores. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!